Mi nombre es Katelyn, Natalie Orjuela. En las redes, obviamente, varias veces me han ofrecido ser embajadora de varias marcas. Me han escrito mucho, pero simplemente está la desconfianza, ¿no? Eso de querer verificar si es real, muchas veces me he dado cuenta que no. Todas estas ofertas son como tentadoras. Yo sé que son muy tentadoras, pero a la hora de la verdad, pues, toca desconfiar, verificar. Cualquier persona puede aprovecharse de uno, entonces, estar consciente de que no todo es verdad. Yo, la verdad, no sabía nada de modelaje, no sabía qué agencia sabía. Entonces, estuve buscando por varios contactos, los mismos, likes, comentarios, todo. Todo, a nivelizar todo para saber si es real o no. Verifiquen todo, busquen, no lo hagan solos, no lo hagan solas. Siempre díganle a alguien, yo siempre estoy diciéndole a mi mamá, a mi papá. No se queden callados, no lo hagan así de inmediato, sino estén verificando. Estén tomados de todo su tiempo, que todo esté seguro para uno y para los demás también.